Para Ovación del Sur estamos con Jara Hazawi, peirano que frente al conjunto de Real Garcilaso estuvo presente y también con un buen tanto. ¿Cómo estás Jara? Muy bien, acá saliendo del entrenamiento y todo muy bien. ¿Qué nos puedes decir de todo el grupo de Melgar? Muy bien, un gran grupo que está levantando poco a poco y esperamos hacer este fin de semana con Cristal también un buen partido y poder sacar la victoria. ¿Estarías confirmado para estar presente frente a Cristal? No, todavía no sé, pero durante toda la semana trabajamos todos para que les toque estar, hacerlo al 100% y ya veremos durante estos días cómo se arma el equipo. ¿En qué línea te acomodas mejor? ¿Cuál es tu puesto habitual? Volante, por fuera, por izquierda. Ahí me despeñé el fin de semana pasado. ¿Y te fue bien? Sí, ¿cómo? Muy bien todo. Un mensaje final para todo ese aficionado que te tiene que conocer de todas maneras porque también te vas a constituir un elemento vital en lo que es el Melgar. Bueno, sí, un saludo para todos y que sigan apoyando al equipo porque estoy seguro que va a levantar y vamos a seguir subiendo puestos para la alegría del Arequipa.